La Municipalidad de San Vicente y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEG, te invitan a participar de los talleres online disponibles para este año 2022. Inscríbete en el siguiente link. Además, resuelve todas tus dudas y consultas agendando una hora para atención personalizada con nuestros profesionales del área, inscribiéndote en el correo electrónico pmsm.cernameg.cl o vía WhatsApp al más 569-774-39838. San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.